Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos a este décimo segundo vlog, en donde conoceremos a un personaje clave en la historia de la organización de los testigos de Gioá. Un personaje igual de importante y relevante que Charles Stass Russell. Hablamos de Joseph Franklin Rutherford. El 31 de octubre de 1916, y en medio de una gira de predicación y testigo del no cumplimiento de sus predicciones en cuanto a 1914, Charles Stass Russell fallece a los 64 años de edad. Su muerte toma por sorpresa a sus más acérrimos seguidores, ya que la inmensa mayoría de ellos tenía la esperanza de que el propio Russell lo siguiera guiando hasta la llegada del señor, y así irse todos juntos a los cielos. Entre estos seguidores se encontraba Joseph Rutherford, y es él quien dos meses luego del fallecimiento de Russell asume como nuevo presidente de la sociedad. Pero antes de conocer este nuevo capítulo de la organización, sería interesante saber y conocer quién es este hombre, cómo llega a ser parte del grupo de Russell, y cómo se convierte a la larga en su nuevo presidente. Retrocedamos en el tiempo. Mientras que en Pensilvania, un joven Russell de 17 años buscaba respuestas a sus dudas y cuestionamientos doctrinales, en una granja del estado de Missouri nacía Joseph Franklin Rutherford, un día 8 de noviembre de 1869. Sus padres, James Calvin Rutherford y Leonora Strickland, eran conocidos por ser personas honestas, respetables y trabajadoras, además de ser miembros activos de una iglesia bautista local. Razón por la cual, Joseph desde pequeño abrazó esta doctrina, junto a sus padres y Ella J. Rutherford, su hermana mayor. Los Rutherford eran una familia de clase más bien baja, y se dedicaban principalmente a labores agrícolas en su granja. Con el transcurso del tiempo, a los 16 años, y luego de convencer a su padre, éste finalmente accede a la petición de Joseph, la de asistir a la universidad, pero con una condición impuesta por su padre, que el propio Joseph sea quien se costeará los estudios. Pero no solo eso, sino que también que Joseph buscase un hombre, lo llevase a la granja y le pagase a éste por ejercer labores campestres. Esto en cierta manera para sustituir la ausencia del propio Joseph en la granja. Sin embargo y a pesar de estas condicionantes, Joseph consigue un préstamo y cumple las peticiones de su padre, además de pagarse sus estudios de derecho. Con el tiempo, para generar ingresos paralelos a sus estudios, Joseph comenzó a trabajar como taquígrafo en una corte, además de vender enciclopedias. En una ocasión, precisamente vendiendo enciclopedias en una zona rural, estuvo a punto de morir cuando cayó a un arroyo helado. Este episodio habría hecho pensar a Joseph y prometerse algo a sí mismo, que cuando se convirtiera en abogado y si alguien llegase a su oficina algún día vendiendo libros, él los compraría. Esta promesa claramente se cumpliría años más tarde, y con significativas consecuencias. El 31 de diciembre de 1891, Joseph contrae matrimonio con Mary Malcolm Fitzer, y el 10 de noviembre de 1892, se convertiría en padre de Malcolm Cameron Rutherford, su único hijo por lo demás. En cuanto a sus creencias religiosas, Joseph conservó sus raíces bautistas, aunque durante parte de su vida declaró haber sido agnóstico. Su esposa, en tanto, tenía creencias presbiterianas. Sin embargo, esto no era del todo relevante en su relación matrimonial. Ahora, porque antes de casarse, Rutherford le habría dicho a su esposa que ella iba a ir al infierno por no estar bautizada, y que él iba a ir directamente al cielo porque sí lo estaba. Este episodio lo relataría en una entrevista concedida al periódico The Homestead. A los 20 años, Joseph fue nombrado relator de un tribunal, y el 5 de mayo de 1892 se recibía de abogado en Missouri. Los siguientes 6 años los pasaría trabajando en cortes, llegando incluso a convertirse en fiscal público. En su oficina, a principios de 1894, y fiel a su promesa anterior, Joseph acepta y compra tres publicaciones escritas por un tal Charles Das Russell, vendidas por dos mujeres evangelizadoras, pertenecientes a la sociedad Watchtower. El concepto evangelizador con los años mutaría a precursor, palabra que se utiliza hasta el día de hoy dentro de la Watchtower para identificar a ciertos predicadores. Algunas semanas después de la compra de estas publicaciones, y luego de leer los escritos de Russell, Joseph escribe una carta a la sociedad Watchtower en la que dice, mi querida esposa y yo, hemos leído estos libros con el mayor interés, y consideramos que es un envío de Dios, y una gran bendición que hayamos tenido la oportunidad de ponernos en contacto con ellos. Joseph Rutherford se mostró totalmente abierto a las ideas y doctrinas de Russell, sintiéndose fuertemente atraído por ellas. Es así que de inmediato comienza a relacionarse con el propio Russell y la sociedad Watchtower. En 1905 fue visitado por Alexander Macmillan, un peregrino que lo animó a expandir aún más las doctrinas de Russell. Era tal el interés de Rutherford que solo un año más tarde, en 1906, fue bautizado por el propio Macmillan en el estado de Minnesota, y ese mismo año escribe el folleto, el plan de salvación de Dios desde el punto de vista de un abogado. La inclusión total de Rutherford a la Watchtower fue muy rápida, tanto así que en 1907 llegó a ser el asesor jurídico de la sociedad, y sirvió en las oficinas centrales de Pittsburgh. Se encargó también de negociar los asuntos cuando ésta transfirió sus operaciones a Brooklyn, Nueva York, en 1909. Rutherford de inmediato comenzó a sobresalir dentro de la sociedad, y esto era en gran manera por su título de abogado, razón por la que se le llegaría a conocer como el juez Rutherford. Además de su elocuencia al hablar y el manejo de asuntos corporativos y jurídicos, herramientas que puso a disposición de la sociedad. Además era un hombre alto, su presencia no pasaba desapercibida, y se le describe en muchas ocasiones como una persona bastante temperamental, directa y sin pelos en la lengua, razones por la que otros miembros del grupo no simpatizasen del todo con él. De hecho, John Barr, ex miembro del cuerpo gobernante, declaraba que Rutherford era un hombre brusco y no temía ofender a nadie. Sin embargo, su relación con Russell era bastante cercana, y formaba parte en muchas ocasiones de la comitiva con la que Russell viajaba, llevando su mensaje a otras partes. A medida que la salud de Russell se deterioraba, Rutherford lo representaría en distintos viajes. Además, él, como todo el resto del grupo, esperaba que los acontecimientos finales concluyesen en 1914, como lo proponía Russell. Cuando 1914 llegó y estas cosas no ocurrieron, la sociedad pasa por una etapa bastante compleja. Como lo di en mi blog número 6, algunos miembros se decepcionan de Russell, al punto de alejarse del grupo. Otros lo acusarían de ser un falso maestro, otros quizás crearan sus propios cultos, y otros por supuesto lo continuarían apoyando, a pesar de lo sucedido. Y entre estos últimos se encontraba por supuesto Joseph Rutherford. A pesar del apoyo de los fieles, estos años fueron particularmente complejos para la sociedad, ya que con lo sucedido en 1914, habían perdido bastantes adherentes, credibilidad y comenzaron a florecer las críticas. Las cosas que no ocurrieron en 1914, ahora tenían que reinterpretarse. Sin embargo, el grupo que aún estaba con Russell, esperaba que las cosas que no fueron cumplidas en 1914, fueran cumplidas a la brevedad. Incluso se habló de 1915. Entendamos cómo estaba organizada la sociedad hasta aquí. Como presidente estaba obviamente Charles Das Russell, como vicepresidente estaba Alfred Ritchie, y como secretario tesorero William Van Hamburg. A su vez, la junta directiva contaba de 7 hombres, y entre ellos estaba Joseph Rutherford. En abril de 1915, Rutherford sería designado como delegado por la sociedad para hablar en un importante debate con el predicador bautista J. H. Troy, durante 4 noches en Los Ángeles, Estados Unidos, y ante 12.000 personas. Aquí debatieron temas como el estado de los muertos, el fuego del infierno, y la segunda venida de Cristo. Es durante este escenario cuando a fines de 1916, Russell fallece, y debido a esto, se vuelve a generar un nuevo clima de incertidumbre en el grupo. Russell, por su parte, en 1907, había escrito su testamento, y en este no deja estipulado que alguien en particular le sucediera u ocupase su lugar, más bien estipula que solo se formase un pequeño comité editorial de 5 personas, para continuar los trabajos de creación e impresión de la literatura. Además, estipula que cada publicación saldría a la luz si al menos era aprobada por 3 de aquellos 5 miembros. Tras su muerte, y tras formar este pequeño comité editorial, la junta directiva de la Watchtower establece un comité ejecutivo de 3 miembros, el cual ahora estaba compuesto por Alfred Ritchie, William Van Hamburg, y el propio Rutherford. Estos tenían la labor de supervisar todo el trabajo editorial, sin embargo, asumieron por cuenta propia que hacía falta también un nuevo presidente que sucediese a Russell, y para ello dispusieron que esto se resolvería en la siguiente reunión anual de la sociedad, la cual sería llevada a cabo dos meses después. Esto sucedía en el alto mando, porque la inmensa mayoría de los miembros de a pie, tenía la incertidumbre de qué sucedería ahora con el grupo, eran menos que antes de 1914, y ahora el líder había fallecido. Al acercarse en la reunión anual de la sociedad, el clima comenzó a ponerse bastante denso, ya que dentro del grupo, algunos comenzaron a hacer campañas para que se eligiera como nuevo presidente a cierta persona, otros comenzaron a rendir cultos póstumos a Russell, etc. Alexander McMillan, quien sirvió como asistente del comité ejecutivo, habría escrito posteriormente. Algunos ambiciosos en la sede estaban celebrando asambleas aquí y allá, haciendo un poco de campaña electoral para que sus hombres participaran. Sin embargo, este y muchos otros estaban de acuerdo en que Joseph Rutherford cumplía las condiciones ideales para convertirse en nuevo presidente. El investigador y autor, Tony Wills, afirma que durante este proceso de elección de nuevo presidente, las nominaciones se suspendieron una vez que Rutherford fue nominado. De este modo, Rutherford se habría convertido en el único candidato, y esto habría impedido que otro miembro le compitiese a la par. De cualquier modo, el día 6 de enero de 1917, Rutherford de 47 años, fue elegido nuevo presidente de la sociedad Watchtower. De esta manera, la junta directiva estableció que el ahora presidente sería el oficial ejecutivo y gerente general de la sociedad, dándole el control total de sus asuntos en todo el mundo. Los que apoyaban a Rutherford establecieron que había sido una elección limpia. Sin embargo, esto claramente había generado mucha molestia y controversia en una gran parte de los miembros de la sociedad, y esto en parte también porque en aquel testamento de Russell de 1907, en el que disponía qué hacer luego de su muerte, este nunca estipuló que su puesto de presidente fuera ocupado por otra persona. Además, había nombrado a las 5 personas que deseaba que dirigieran la revista después de su muerte, y Rutherford aparecía solo en una segunda lista de 5 miembros alternativos para cubrir las vacantes que surgieron. Por lo tanto, el malestar de algunos era por partida doble, y asimilaron que esto de la nueva presidencia no era algo que Russell habría querido. Otros que también aspiraban a la presidencia tampoco estaban de acuerdo, ni ellos ni sus adherentes, y otros por supuesto apoyarían a Rutherford, y establecieron que lo mejor para la sociedad fuera que éste ocupase aquel puesto de Charles Duss Russell. Rutherford, por su parte, sostenía que Russell como presidente siempre había actuado como gerente de la sociedad, y que ahora el trabajo y la dirección de ésta debía estar particularmente bajo la dirección de una solamente. De este modo, Rutherford se convirtía en el tercer presidente de la Watchtower. Recordemos que el primero fue William Conley, por 4 años, desde 1881 hasta 1884, luego le sucedió Charles Duss Russell, desde 1884 hasta 1916, y ahora continuaba Joseph Franklin Rutherford. Y es así como a principios de 1917, comenzaría un nuevo capítulo en la historia de la Watchtower. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video, y cuestionalo todo. Adiós. Adiós.